El Cero Podcast se hace audio. El Cero Podcast se hace audio. En deudades. En deudades ya, pues se acaban las vacaciones y también otros temas surgen ahí tenebrosos. ¿Qué infierno? ¿Tú tienes hijos, Densu? Yo no tengo hijos, afortunadamente. Te felicito. Te felicito porque justamente de lo que vamos a hablar hoy es que ya, usted está viendo esto el viernes, seguramente el lunes ya se enfrentó a usted o al tráfico matutino. Ajá. O a los niños sueltos en la calle, uniformados. Ajá, ajá. O al asalto, a la sorpresa. Bueno, y al tráfico del regreso a clases. En las papelerías. Oye, sí, eso justamente se llevamos porque estamos en esta época del año donde se hace este gasto importante. Ajá. Que es el regreso a clases. ¿Cuánto cuesta regresar a clases? Ajá, pues regresar a clases. Digo, tengo, dependiendo, claro, obviamente del nivel educativo, siempre como que los básicos. Y bueno, claro, también dependiendo si tienes a tus hijos en la escuela de paga u optaste por la educación pública, ¿no? Que también en la educación pública, pues también, este, también de pronto ahí sale el tema tenebroso de las famosas cuotas que de pronto dices cuál, este, escuela primaria básica gratis, ¿no? Claro, que luego las escuelas primarias cobran cuotas, hay que decirlo, para tener cosas como papel de baño, ¿no? O sea, que le cobran a todos los papás una cooperación para que haya papel de baño porque no hay presupuesto para esas cosas. Exacto. Cosas horribles. Y cosas que se consideran como ya lujos, ¿no? Entonces, pero que pues son basiquísimas. Como el jabón y el papel de baño. ¿No? Ajá. Y luego después de haber estado encerrados, pues también dos años, pues también, ¿no? Ah, ya la máxima vuelve a clases presenciales, ¿verdad? ¿Tú ya volviste? Ya, chino, ya desde el semestre pasado volvieron, ¿verdad? Y siguen esas cuotas de 20 centavos, siguen esas cuotas de 20 centavos. Sí, bueno, la máxima siempre va a estar ahí. Existente. Ojalá. No, pero pues yo creo que dependiendo del nivel sí te puede estar costando como entre unos 6 mil pesos hasta unos 20 mil, 50 mil, dependiendo de en qué escuela. ¿No? Y también dependiendo el uniforme, que se llevan uniforme, blanco, rojo. Claro. Porque yo no me acuerdo de todas las cosas que yo llevaba. O sea, son útiles escolares. Útiles. Uniforme normal. Uniforme de... Ajá. O sea, el normal y el de deportes, ¿no? Ajá. Ya de entrada esos dos, ¿no? Pero luego hay colegios bien mamones que sí les piden como... ¿Tres? Ajá. O cosas así. Bueno, útiles. Que estaba viendo que los útiles, que ahorita la lista de útiles está en dos mil pesos, por lo menos, solo de útiles. Ajá. De hecho, luego yo veía así como en foros de papás que hasta había libretas en mil pesos. Y yo decía así mil quinientos en quinientos pesos. Y yo así de libretas en quinientos pesos. Pues sí, obviamente no las vas a comprar y son más fancy, ¿no? Pero están desde los escribe que pues ya tampoco ya están como tan baratos como a partir de veinte. ¿Cuánto cuesta un cuaderno? ¿Cuánto cuesta un cuaderno? Es como unos veinte pesos. El más, más, más barato de aquí. ¿Cuesta veinte pesos un cuaderno? Ajá. ¿Y cuánto te costaba? Él escribe así que amarillo, ¿no? Ajá. Voy a buscar cuánto cuesta un cuaderno. Y siempre han costado como... Y siempre han sido muy caros. Los útiles escolares... O sea, es que lo caro del útil escolar es que tienes que ir y comprarlo de golpe, ¿no? Ajá, exacto. O sea, porque ni modo que pidas así. Compras una vez al año, ¿no? O bueno, también puedes hacer que a lo mejor los que te sobraron de hace algunos que se quedaron ahí sin ocupar por la pandemia y todas esas cosas, pues puedas utilizarlos. Y también, no sé, ahorita qué tanto está el tema, digo, no tengo hijos, pero también qué tanto el tema de la digitalización para anotar. Y, pues, te haga olvidarte ya de esos gastos, ¿no? Yo no sé si ya lo estén pidiendo eso a los niños. No lo creo. Hay algunos lugares donde les piden un tablet, pero ya si inscribiste a tu hijo en una escuela donde les pidan un iPad en la lista, pues... Pero, ¿qué no? O sea, de ti. O sea, porque opciones tenías. El gobierno les dio un iPad en el sexenio anterior, ¿no? Una tablet. ¿Quién? Este Peña Nieto. Peña Nieto, ¿no? Ajá, eran unas compus, así como de esas mini, mini pad, ¿no? Se llamaban. Como las Chromebook, son súper básicas. Ajá, unas así súper básicas y alguna vez vi a algún reportero usar una de esas en alguna cobertura y eran bonitas. Ajá, son muy bonitas. Pero sí, o sea, ya, pensar, imagínate, o sea, nada más dos mil pesos en un niño en segundo de primaria. Ajá. O sea, dos mil pesos en tijeras, papel lustre, cuadernos, colores, resistol, este, sacapuntas, goma de migajón, goma blanca. Sí, las escuadras. Las tijeras de punta chata para que no se corten. Ajá, y luego, pues, el transporte escolar y si es que es obligatorio o también, este, pues, el, o si no, bueno, el transporte escolar, pues, tan solo el pasaje o la gasolina para llevar a tu hijo a la escuela, ¿no? Claro, claro, claro. El cuadernos, los cuadernos profesionales, escribe, están, varían entre los veinticinco y los treinta pesos de cien hojas. Ajá, los que llevábamos tú y yo cuando íbamos morros. Si compras el marca blanca, cuesta doce pesos, pero, pues, la calidad no es la misma. Sí, no. Pero, por ejemplo, los estos estrellitas que tenían como portada de plástico y que tenían un sobre amarillo adentro, ¿se acuerdan? Eran súper bonitos. ¿Cómo se llamaban? Ah, claro. Bueno, había unos de Jimbo que eran así bonitos. Ah, los Jimbo, wow. A mí me gustaban los Jimbo, pero eran también muy caros, eran así como decía eso. Porque eran, tenían la pasta un poquito más dura, eran más resistentes. Ajá, y la espiral, la espiral era de metal. Ajá, ajá, exacto. Uf, fue el Jimbo. Sí, sí, sí. Yo tenía, a mí desde primero de secundaria me compraron una carpeta. Ajá. Y yo tenía una carpeta, pero una carpeta increíble, o sea, con su cierre y un chingo de bolsitas y sobres. Sí, con sus separadores de temas, así muy lindos. Ajá. Yo siempre fui de andar de la carpeta. Yo eso ya lo hice hasta entrando a la prepa y en la secundaria sí, sí me acuerdo, pero tenía el, el, el Jimbo profesional de, ajá, el Jimbo profesional de quinientas hojas. Ay, con separador. Ajá, no, era de quinientas, de doscientas, porque quinientos es muy grueso, de doscientas y así como que me encantaba. Pues yo creo que una de esas ha de estar a partir de ochenta pesos, ese, ese tipo de libretas, o sea, siguen siendo muy ganas. Te lo busco. Y luego, pues, aparte, pues, hay menos papel, hay menos recursos, naturaleza, como cuando nosotros íbamos a la escuela. Ajá, 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 nos hemos acabado, nos hemos acabado bastante. Nos podemos ir de la micro a lo macro. Oye, pero entonces, ¿cómo se, cómo se afecta la economía de una, de una familia en estos tiempos? Porque siento que es uno de estos momentos en los que es fácil quedarse sin ahorros, endeudarse. Sí, sí. Ay, bueno, pues, así, ¿no? Llegan las familias del regreso de, de las vacaciones y es que se fueron de vacaciones. Están dos, dos años encerrados en la pandemia y claramente, pues, seguramente tú también lo notaste con hijos o sin hijos, pues, llegaron la, el alza de los precios, ¿no? Y el tema de la inflación del que ya hemos hablado aquí, en Seriamente Promiscuo. Y entonces, este, pues, estamos reportando los niveles más altos de, de inflación. Digo, para agosto están esperando que suba por ahí de ocho punto veinticinco por ciento. Y, pero ese no sería el pico. O sea, en la primera quincena de agosto, que es cuando regresan los morros a la escuela, es un piquito, pero ese no va a ser el alto, porque el más alto lo están pronosticando para septiembre. Entonces, agárrense porque en septiembre se va a poner, bueno, justamente por, pues, por toda alza en la demanda de servicios, que sería transporte, que sería, este, pues, servicios educativos también. Y, pues, el alza en la, en la, en la demanda de libros, cuadernos, uniformes, ¿no? Ta, 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 ta. Claro, claro, toda esa cadena productiva, ¿no? Claro, claro. Y, y bueno, pues, también este, este tipo de sectores, el, el sector educativo, pues, fue uno de los que se vio más afectado durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia. Ajá, y entonces, pues, seguramente que han de estar listillos ahí. Además de que sí les ha afectado el alza de los precios, pues, muy listillos, cobrando colegiaturas, inscripciones, ¿no? Claro, claro. Es que es eso. O sea, ¿cuántos gastos implican para una familia un regreso a clases? Es, primero, la reinscripción. La reinscripción, la inscripción. Que la reinscripción suele ser como dos o tres meses de. De colegiatura. De colegiatura. De colegiatura. Ajá, y estamos hablando, pues, de colegiaturas que pueden ir como desde los tres mil. Y, bueno, en el TEC de Monterrey. Bueno, que el TEC de Monterrey, pues, sí, es nivel superior y ahí. No, pero, pero. Por ejemplo, el Green Hills en preparatoria debe estar cobrando veinticinco, veintisiete mil pesos mensuales. La. Bah, ya no quiero tener hijos. Bueno, en realidad no quería, pero. Pero ahora menos. Pero ahora menos. No, pues, sí, o sea, por ejemplo, el colegio americano cuesta mil dólares al mes. Y, y bueno, ya si tienes más, este, más, más de un hijo, pues, también, ¿no? Ya, y si lo tienes también en niveles diferentes, educativo. Claro. Pues, también te está, te está robando ingresos. O, bueno, en, en una, en un, en un rango de tiempo. Primero, primero, el gasto inicial, ¿no? Fuerte. Ya de tus ingresos y de la quincena y del mes, de agosto y de septiembre, ¿no? Y ya cuando por ahí te vas recuperando, pues, ya hay después, ya, pues, ya gastos que se vuelven más, pues, permanentes, ¿no? Lo del transporte para llevar a los niños a la escuela. Bueno, que tengan, que tengan dinero ellos para moverselo. Exacto. Y, bueno, y pues, también como la, pues, todo lo de, la manera en como te alimentas cuando estás de vacaciones o cuando entras a la escuela, pues, también ese, ese tema cambia, ¿no? Y, este, sí, ese, ese tema cambia y entonces estás gastando más dinero también en alimentos, ¿no? Y, pues, recordemos que estas alzas de precios que hemos estado teniendo todo el año, pues, vienen principalmente por. Por el alza de alimentos, por el alza en alimentos. O sea, que los alimentos ha sido lo que más ha subido. Uy. ¿No? Ay. ¿Qué? No, pues, es que yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta porque la verdad es que yo antes hacía un súper con la mitad de lo que lo estoy haciendo ahorita. Claro. Yo ahorita un súper, así, básico. ¿Para dos personas? ¿Para dos personas? O sea, no baja de los mil quinientos pesos. ¿Cuando antes te lo puedas comprar con la mitad? Sí, sí, sí. O sea, yo hacía súper para dos personas con ochocientos pesos en, a principios de dos mil veinte. Ajá. Y hoy, ochocientos pesos. Ahora ya no te alcanza, pues, mínimo son unos mil pesos, ¿no? Y estaba viendo yo como, estaba ahí pidiendo yo el índice de inflación de dos mil catorce y te digo de dos mil catorce. ¿Por qué? Porque en dos mil catorce el gobierno lanzó como una lista de deducciones de impuestos personales. Ajá. Y ahí metió, este, colegiaturas, metió el tema de colegiaturas, que es como una deducción por decreto. Y digamos que las deducciones escolares por colegiaturas tienen un techo. Ok. O sea, tienen un techo, están limitadas y lo que yo veía es que ese techo no se ha actualizado desde dos mil catorce. Ok. Y lo ocurrió, y bueno, y ya dije, a ver, bueno, pues vamos a ver cuánto ha subido la inflación de dos mil catorce, de diciembre de dos mil catorce a agosto de dos mil veintidós. Y me quedé con la boca abierta. ¿Cuánto subió? Cuarenta y un por ciento. Ok, o sea, la vida hoy es cuarenta, bueno, las colegiaturas hoy son cuarenta y un por ciento más caras que hace ocho años. Ajá, y a la par, pues eso no se ha actualizado, ¿no? O sea, digamos, podría estarse, más bien, en ese lapso la inflación, todos los precios en general han subido cuarenta y un por ciento. Y, pues, lo lógico sería que año con año se actualizara este techo de deducciones por pagos escolares y, pues, resulta que no se ha hecho desde dos mil catorce, cuando ha sido una inflación de cuarenta y un por ciento. Entonces, o sea, estamos, tenemos el mismo techo que desde dos mil catorce. Así que hace casi diez años. Ajá. O sea, poniéndolo como con un ejemplo más aterrizado a lo normal, digamos que ha crecido este cuarenta y un por ciento. Entonces, en lugar de poder meter la deducción de todo el ciclo escolar, puedo meter solamente uno porque el techo es como si fuera, como si fuera nada más una, no haberca todo lo demás. Ajá, exacto. O la mitad. Que también se siente como un poco a propósito, ¿no? Porque es como no te van a dejar deducir toda tu colegiatura porque, pues, sí necesitamos que estés dándonos. Sí, ¿no? Y porque, pues, finalmente al fisco lo que le interesa, pues, es recaudar, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, en este gobierno lo que sí se actualizó y que no se actualizaba con la inflación fue esta cuota del IEPS que también hemos hablado por aquí. Esta cuota del IEPS que le cobra a los vicios y a las cervezas y todo eso, esa sí la empezó a actualizar en este sexenio. En esta administración. Pero a lo que cobran, ¿no? O sea, actualizan con inflación lo que cobran, pero no lo que te deducen. Entonces, también es así de, ay, qué guapos estos muchachos. Qué guapos. Pero entonces sí estamos, estamos justo en la semana más gastada del mundo, más, más gastada del año. Sí, del año, del año. Esta semana, ¿no? Porque hay que ir a desembolsar. Sí. Eh, ¿cómo? O sea, yo creo, no somos muy ahorradores los mexicanos. No. La verdad. No tenemos cultura del ahorro. Un lugar que se caracterice por, por el ahorro de la gente. No, por ahí. ¿Cómo suele la gente enfrentar el reto, el reto financiero del regreso a clases? Pues, realmente, no ahorrando, pues, puede ser, este, pidiendo préstamos personales. Muchas veces, en esta época, también es la temporada de ver el monte de piedad. Siempre hay que, sí, es muy, sí, es muy recurrente que cuando terminan las vacaciones, ves las colotas en los montes de piedad, justamente por eso, ¿no? Para recuperarse de vacaciones e irse a la escuela para comprar los útiles y todas estas cuestiones. También en México, pues, tenemos mucho la costumbre de hacer y organizar tandas, cajas de ahorro, que también eso sirve mucho. Digo, muchos como que no lo recomiendan, pero a mí me parece de una manera extraordinaria. Claro, háganlo con personas de mucha confianza cuando estén en eso de las tandas. Y, pues, otra cosa es también como ha estado aumentando mucho el uso de, ha estado aumentando el uso y por el pago con tarjetas de crédito, ¿no? Bueno, pero eso lo hemos visto en todo el país, ¿no? Ajá, en general. Había un aumento importante este año del uso de tarjetas de crédito. Y justamente lo que, los análisis, lo que dicen es eso, es la gente está sustituyendo ciertos gastos, los está mandando al crédito. Ajá, y entonces ahí te enfrentas a esta cuestión de que, bueno, pues, a lo mejor puedes, a lo mejor quizá puedes tener esa oportunidad de meterlo a meses sin intereses, ¿no? A lo mejor en el súper, ya hay súper que te ofrecen para que los pagues a seis meses sin intereses. Bueno, pero los útiles escolares son un ejemplo de algo que vale la pena comprar a meses sin intereses. Claro, claro, porque son, de cierta moda, son bienes de uso, pues, no duradero, más bien como de mediano uso. Claro. Porque, pues, sí, digamos, un cuaderno no te dura todo el año, ¿no? A lo mejor compras dos, tres para la misma materia. Claro. ¿No? Pero a lo mejor. Pero a lo mejor, o sea. El de civismo siempre se quedaba a la mitad, ¿no? Ajá. Como que el de matemáticas se acaba y el de civismo son ahí nada más cuatro páginas con la fecha y ya. Ajá, exacto. Exacto, ¿no? Y entonces, pues, ya a lo mejor ahí para el otro año ves y puedes utilizar. Ajá, puedes ir arrancando hojas. Pero lo recomendable cuando estamos comprando con tarjetas de crédito es que tu lógica sea que cuando tú lo termines, tú termines de pagar esa compra, ese bien todavía... Continúa contigo. Continúe con vida. Ajá. Entonces, pues, esta cuestión es como, digamos, los papás están con este tipo de cuestiones. Entonces, obviamente, pues, a lo mejor te llega la quincena, te llega el mes. Hay veces también que en algunas empresas o incluso en el gobierno hay bonos por regreso a clases o cierto tipo de ayudas por regreso a clases. Ojalá, pues, como un mini aguinaldo, ¿no? Porque a mí me parece que sí hace falta, pues, muchísimo gasto, la verdad. Sí, 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 en algunas, en algunas, este, centros, bueno, empresas e instituciones de gobierno sí existe ese apoyo también cada año. Y entonces, pues, sí, realmente una gran parte en esta temporada se te puede ir a los ingresos escolares, ¿no? A los ingresos. A los ingresos en general. Bueno, a los gastos en general. Yo creo que más allá del 30% sí te puedes estar llevando. Bueno, entonces, pues, puedes, este, entonces, pues, ahí la clave es organizarte, ¿no? También, o sea, organizarte súper bien. Pero entonces hay que organizarse desde enero, ¿no? Porque hay que estar organizado todo el tiempo, Manix. Desde que salen, desde que sabes que vas a tener un hijo, ya le puedes empezar a meter a la alcancía para las colegias. Para los primeros útiles escolares. Ajá. Y bueno, y uno pensaría justamente también que los útiles pudieran ser deducibles de impuestos, ¿no? Pero tampoco lo son. Lo que sí, ajá, no, no los puedes deducir. Ah, verdad. Oye, pero eso está mal. Pues deberías de poder, pues estás pagando IVA en todo lo que, bueno. Ajá. Ajá, pues tendrías que estar haciendo, pero, pero no lo puedes. O sea, no lo puedes meter en una deducción por ISR o en algún tema de IVA, ¿no? Porque solamente eso sería considerado como un gasto personal. A lo mejor quizá una maestra, un tallerista, sí lo puede hacer. Porque son insumos que utiliza para... Para trabajar. Para realizar su trabajo. Pero un padre de familia no puede deducir los gastos, los... ¡Ay, el fan! No puede deducir los útiles escolares. Qué tontería, pero sería lógico deducirlo, ¿no? Claro, claro, totalmente. Porque, como bien dices, está cargado con IVA. Porque la colegiatura y la reescripción sí se puede... Solo las colegiaturas. Ajá. Solo las colegiaturas. Y mira, te voy a mostrar los límites. A ver, solo las colegiaturas. No incluyen las inscripciones ni las reescripciones. Ok. El techo para las deducciones por gastos escolares va por niveles y está limitado a un monto en específico por año. Y, en general, tenemos un límite, un límite del total de las deducciones personales, pero no van a entrar las deducciones por colegiaturas. Ok. Por decreto. Ok. Porque, como que se puso... Hace, cuando estaba Peña Nieto, como que se puso muy perra la reforma fiscal y como que ahí le hicieron como de pedo y así como de, bueno, pues ya lanza algo para... Como para apaciguar los ánimos, ¿no? Entonces, incluyó una lista de deducciones para diferentes sectores. Ajá. Y en esa lista de deducciones metió una parte en las personales que fue el del techo para las colegiaturas. Este que no se actualiza desde el 2014. Viene por niveles. El de preescolar, por ejemplo, es de 14.200 pesos al año. Ah, al año. Ajá. Digo, no sé, a lo mejor si estuvieras pagando 50.000 pesos al año. ¿Cuánto cuesta escribir a un niño en un kinder? Pues no decías que 25.000 pesos. Ah, no, pero eso es en el Green Hills. Si tienes dinero para ir al Green Hills, pues ya. Primaria, 12.900. Es muy poquito. No, pues es que 12.000, o sea, piensa cuánto cuesta una secundaria, una primaria X, ¿sabes? Ajá, y ni siquiera las más caras X. Y claro, estamos hablando de educación primaria, privada. Secundaria, 19.900 pesos. Profesión. Una colegiatura. Eso es una colegiatura. Lo de un mes. Ajá. De una secundaria. Profesional técnico, o sea, como el, ajá, una carrera técnica, digamos, 17.100 pesos. Y luego, el bachillerato o su equivalente está en un límite de 24.500 pesos. Ajá, o fue que es, o sea, es una colegiatura del TEC, literal. Ajá, de un mes. O sea, puedes deducir una colegiatura de todo el año escolar. Ajá, exacto, en todo el año. Digo, también la gente que manda sus hijos al TEC, pues ya, señor, no se merece usted deducir nada, pues ya tiene usted un chingo de barro. Ya, dejes de quejar, la verdad. No, y pague ella. Y la noticia es que para el grado escolar universitario no hay. No hay deducción. No hay deducción. Exacto, exacto. Y es como cuando la pagas para ti mismo, cuando la pagas para tu cónyuge, para tu cónyuge, tu cónyuge, este, para tus hijos, aplica cuando la pagas para tus hijos, para tus cónyuge, para ti mismo y para tu papá o para tu mamá. Y solamente, y ya. Bueno, pero ¿a quién más le vas a pagar la universidad? No sé, a lo mejor, por ahí tienes un sobrino, no sé, bueno, es como un detalle para quien aplica directamente. Pero igual en nivel universitario no hay deducción de colegiatura. No la hay. No, también hay. Ni para que te metas como, ni quizá que te metas un diplomado o algo así. Tampoco es. Que te lo quieras pagar y deducirlo, no se puede. Ajá. Exacto, solo eso. Ay, qué bueno que no tienes hijos, chine. Solamente el gazpacho y la loqui que nos, este, hacen. Gastos, este, médicos de veterinario. Ajá. Y esos tampoco son deducidos. Esos tampoco son deducidos. No. Pero entonces, bueno, fundamentalmente, en resumen, es. En tener, o sea, el regreso a clases es un gastote. Sí, sí, hay que, o sea, a lo mejor tuvimos que haberlo, haber hecho un previo así de que tips para, o no, más bien un recordatorio, ¿no? No, pero lo que no lo podemos hacer, lo podemos hacer desde ahora. Ajá. Para decir como, pues es bien importante que tengas un fondo. Claro, claro. Así, si ya cometiste la paternidad, ¿no? Tienes que tener un fondo. Considera que debes de tener un fondo para la educación de tus hijos. Y cuando pagas colegiatura tienes que mandar algo de dinero a la parte de útiles para que en agosto ya tengas el cochinito. Sí, 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 sí. Entonces, eso es clave, ¿no? O sea, organizarte, generar tus ahorros. En el momento quizá ya que sepas que estás embarazado o embarazada, pues ahí empezarle a echar al marranito desde ya. Desde ya. Ajá, ¿no? Para que si no sean... Y las colegiaturas son deducibles, pero son muy poquito deducibles. Son limitadas. Es muy limitado. Ajá, ajá. Y el transporte escolar, ese es otro gasto que puedes deducir. Así como de, ay, bueno, gracias. Los útiles no se pueden deducir. Los útiles no se pueden deducir. El transporte escolar, cuando es obligatorio, también es deducible. Ok. Ajá, ajá. Y este... ¿Uniformes? Uniformes, no, tampoco. Uniformes tampoco. Y, bueno, pues también ahí en las escuelas públicas, pues se sabe que también de pronto hay los maestros, pues de pronto cobran cuotas que no deberían de estar cobrando. Que no deberían de estar cobrando. Ok, ok. Sabemos que eso siempre es un escándalo en los resos de clases, ¿no? Las escuelas públicas que piden cooperación. Es un tema y, bueno, pues que nos va a costar más caro regresar este año. O sea, este año es una patada de burro. Es un año peculiar por toda la ola de inflación que tenemos a raíz de todos estos temas que hemos tenido, ¿no? El COVID, la guerra en Ucrania y todas estas cuestiones. Y, bueno, pues obviamente tenemos una mayor demanda de útiles y de uniformes escolares en esta temporada, entonces eso hace que suban los precios. ¿Qué podemos hacer? Pues Chino nos daba como algunas referencias de que podríamos estar comprando pues marcas blancas. Yo, pues a lo mejor sí compraría ahí cuadernos de marcas blancas. Finalmente es un material que buenas a primarias va a terminar como tirado en la basura. Reutilizar, reutilizar. Nadie va a escribir ahí la gran novela mexicana. El cuaderno de civismo. En francés. Exacto. Para que escribas mi mamá me mima, pues ya por cualquier cosa. El cuaderno de civismo que nada más te gastas de cuatro hojas, pues hay que volverlo a usar. Ajá, o sea, lo que puedes hacer es pues también este tipo de cuestiones, ¿no? Estar buscando como un poquito marcas que puedan ser un poco más baratas. ¿Qué hacen los mexicanos? Los mexicanos también recurrimos mucho a la informalidad cuando recorre, cuando... Ah, pues un paseíto por mesones ahí en el centro histórico. Un paseíto por mesones ahí en Pino Suárez. En estas temporadas se pone un aplazotototota afuera del metro Pino Suárez. Venden colores, cuadernos. Pues sí, obviamente no de la mejor calidad ni de la mejor procedencia, pero pues obviamente más del 50% de la población mexicana trabaja en la informalidad. Claro. Y por ende va a ir a buscar sus insumos a la informalidad. A la informalidad. Y ya. Exacto. Y es cierto, y pues también con esos precios, pues ¿cómo? Ahora, lo que tiene la informalidad es que no puedes hacer esto de que decíamos, de pagar con la tarjeta de crédito y poner meses. Ah, claro, no. O sea, realmente... Me sale más barato, pero ahí el movimiento es el pago en efectivo. Es cash y es cash. Ajá. Que es una vez más donde va el cochinito, ¿no? Exactamente. O sea, si ya hiciste tu cochinito, sacas tu dinerito y vas y lo gastas. Y no hay de otra. Así es, así es. Y pues ahí a lo mejor comprarte tus mapitas o... Todavía hacen los de la brujita, esos... Son los Blancanieves. Los Blancanieves. Ah, que los colorcitos Blancanieves. Ahí quieren así como que lo coloreas y rompe la hoja del cuaderno, pero... Ahí es. Que no pintan nada. No, bueno, y también hay que enseñarle a les chamaques a cuidar las cosas. Claro, sí, así, chamaco. ¿Por qué? Ahora entiendo así porque de pronto cuando perdías las cosas y tu mamá te regañaba, pues claro, pues todo estaba bien, claro. Yo nunca perdía nada. Yo nunca perdía nada. Que le pongan el nombre a sus útiles. Ah, y fue... Que no... Que sean envidiosos y no presten... Ajá, ajá. ¿Pero te acuerdas esta cosa de... O sea, como la tradición de forrar cuadernos? Ajá, claro. Yo sí recuerdo... O sea, yo me acuerdo de... Era una joda. De los días más aburridos de toda la historia de mi vida. Y los recuerdo bien por lo aburridos que fueron. Ajá. Era ir a la papelería el día de la lista de útiles. Ajá. Y estar ahí con mi mamá y escuchar todo lo que iba a llevar. Ajá. Y luego llevar todo eso a la casa y luego pasarte todo el día forrando. Sí, toda la tarde noche y luego... A mí sí me hacían cooperar en el forramiento del cuaderno. Con tus... Con el hule cristal que se pegaba. Que se pegaba. Y los cuadernos se pegaban así para sacarlo de la mochila. Luego te costaban... A mi madre nunca fue... O sea, nunca le entró al... A l'hule cristal. A un forrado tan... No. O sea, compraba unos forros que nada más... Acá. Un diurex. Ah, ya. Esos eran los mucho mejores. Eran mucho mejores. Era muchísimo más práctico. Pero el papel lustre sí me acuerdo que me... Ajá. Y el papel lustre era... Dependiendo del grado en el que ibas se tocaba el color... El color amarillo o verde o azul. O rojo o así. Y el cuadernito francés se escribe bueno. Y luego independiente a eso... Creo que yo toda la primaria tuve un solamente... Un solamente un cuaderno pautado. ¿Te acuerdas del cuaderno pautado para qué? El de la música. Uno solo. De primero de primaria a tercero de secundaria. Hasta tercero de secundaria. Estoy seguro. Y nada más utilizaste diez hojas. Las diez primeras hojas y ya. Así, martinillo. Porque además yo nunca le supe a la flauta dulce, la verdad. No. Yo solamente creo que... ¿Cuál era la que todos nos enseñaban? Ah, bueno, claro. La flauta dulce de... El condor pasa. La flauta está de plástico Yamaha que vendían en todos lados. En la papelería. O sea, no sé si todavía le seguirán pidiendo esas cosas. ¿Habrá todavía clases de secretariado en la secundaria? ¿Mecanografía sí, no? De aquí, mecanografía. Yo tomé mecanografía. Imagínate, yo los tomé tres años ese taller. Cuando en un año podrías haberlo aprendido todo. ¿Y puedes escribir sin ver el teclado? Claro. Es que eso es ya... De máster. De máster. Yo lo intento a veces. Sí, no, yo sí, yo sí, este, sí, 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 la aplico y, pues, de reportera, pues, ya lo... Ah, bueno, claro. Pues, ya, desde que iba en la secundaria ya sabía qué pedo. Ah. Es decir, lo de JJJ, L, L, L. Ah, sí, sí, sí. J, U, M, J, U, M. J, U, M, J, U, M. Y luego, ¿qué es? Ah, sí, el J. Tú no, tú no hiciste eso, chino. Nunca, nunca hiciste esos ejercicios. No, yo no tenía, este, mecanografía, yo tenía computación. Ah, y bueno, cosas que no son, que no son indebidas, ya, que son indebidas, ya dijimos esto de lo de las cuotas. Ah, bueno, no, no, no les deben cobrar. Ajá. Ahora vamos a entender, vamos a tirarles un paro a las escuelas públicas porque es cierto que hay escasez de recursos, particularmente en esta administración hemos visto. Uf, le recordaron el presupuesto súper cañón, el gasto en educación. Nueve por ciento se ha reducido el gasto en educación en lo que va del sexenio. Eso es muy grave. Es gravísimo. Ajá. Es que no se nos vaya este contenido. Y es un tema de finanzas públicas, amigos, o sea, de hacienda, porque ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que hay gastos que están creciendo más que, por ejemplo, los de educación o salud. Eso significa que el gobierno está destinando menos dinero del que recauda de los impuestos y del petróleo para la educación y salud, ¿no? Entonces. Un escándalo. Ajá. ¿Por qué? Porque están viniendo otros gastos que están creciendo mucho más, que es, por ejemplo, que ha crecido mucho, que es el de los intereses de la deuda. La deuda de Pemex, en concreto. Ajá. Pues está yendo a intereses de la deuda, ¿no? Entonces, cada vez está siendo más difícil tener recursos para esta o estos sectores. Y en ese contexto, pues hay escuelas que se están enfrentando a un reto y que, indebidamente, piden cuotas a los padres de familia para compensar por el dinero que nos está llegando desde la federación, ¿no? Exactamente, de todas las escuelas, porque las escuelas públicas de lo que viven, pues, obviamente, es del erario público, es del dinero que les transfiere la federación y las que son federales y, pues, las estatales, ¿no? Que a través de transferencias de los estados. Claro. Entonces, este sí es un tema delicado, sí es cada vez más preocupante porque no ha habido ninguna reforma fiscal desde el dos mil doce así como fuerte. O sea, llevamos diez años sin hacer una reforma fiscal en este país. Uy, oye, sí, ahora que lo dices, exactamente, ¿no? Nuestro papá Lort ahí dejó una reforma fiscal súper, papá Lort Peña, dejó, sí, súper, una reforma fiscal muy fuerte, agresiva también, que costó trabajo y que ha ayudado a recaudar más, pero ya de pronto esos, esos, este, mecanismos que han impuesto para recaudar más flaquean. Tú necesitas estarlos reforzando constantemente. Y ahora, y bueno, claro que lo hizo el gobierno, pero no es redituable a largo plazo, ¿no? Todo esto de que les están cobrando las deudas de impuestos a las empresas. Uy, no, a mí no me quisieron hacer mi devolución, ya lo hablamos aquí. Ajá, ese tipo de cuestiones, o sea, que se ponen más perros o que no le suben el techo a las deducciones por gastos escolares, pues es ese tipo de técnicas. Entonces, pues la pregunta es también como, ¿hasta cuándo va a durar eso, no? ¿Hasta cuándo se va a estirar la liga? Porque necesariamente, pues sí necesitas reformas. Claro, porque es una liga de más que se está estirando a los padres de familia, quienes ya de por sí tienen la carga, la carga que ya, que ya contamos ahorita, ¿no? La carga del regreso a clases, de tener un niño en la escuela, porque eso también. Uno, dos, tres, ¿no? Ay, no tres, Dios mío. Qué cosa. Sí, sí. Pero bueno, o sea, tienes esa carga, es una carga que, pues anualmente tienes, que en agosto vas a tener que desembolsar un barro. Ajá, ajá. Este, y luego se les está cargando, pues digamos, por otro lado, la falta de recursos, lo que están haciendo es que la gente tenga que sustituir los recursos que no da la federación, los tienen que dar la comunidad escolar. Ajá, exacto. O de pronto que también les piden, este, a mi amiga Karim, a Karime, que luego también, pues le piden como que vayan a lavar, a los papás, ¿no? Así como de vayan a limpiar o vayan a hacer tal hacha, ese tipo de cuestiones, también es así como que sí se las están viendo duras las escuelas públicas también. Y pues obviamente eso también se refleja en la calidad de la educación que le puedan dar a los niños. ¿Alguien puede pensar en los niños? Ajá, 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 por favor, ¿puede alguien pensar en los niños? Sí. Qué tremendo. Sí, sí, sí. Qué tremendo. Yo ya sé que yo siempre vengo a deprimir los amigos. No, no, pero, a ver, pero. Es mi papel en esta vida. Disfrutamos, ya para irnos con una nota positiva. Ajá. A ver, ya, ya ni modo, ya me, ya me, me llegó hasta el cuello, este, no, no precaví, ya fui, ya gasté con tarjeta para salir. Me metí a la tanda con mi comadre, ya me la gasté toda, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué, qué, qué se, qué se hace ahí, no? Pues lo máximo para hacer rendir tus subsidios escolares, ¿no? O sea, lo que decías, así de, bueno, pues enseñenles a los niños que tienen que ser cuidadosos, que cuiden sus colores, que cuiden sus cuadernos, que no lo anden ahí desperdiciando, chequen, pues, si tienen por ahí entre sus cuestiones algunos materiales que puedan reciclar. Digo, nunca está de más, ¿no? O sea, como generar ahorros a partir del reciclaje. Y, bueno, pues. Y puedes vender, intercambiar. Ajá. No, sobre todo con los libros. Con los libros. Con los libros, claro. Con los libros vendan, intercambien y tal. Con los libros también es una muy buena. Los, los libros, afortunadamente, no se les cobra IVA, afortunadamente. Todas las publicaciones en el país. Los libros de inglés siempre cuestan un dinero. Son calísimos. No, no bajaban de mil pesos cuando yo estudiaba. No, pues, fuera de estar más caros. Ajá, entonces ahorita han de estar al doble. Entonces, este, bueno, esa cuestión del intercambio, del reuso, si ya de plano no tienen más que de otra, más que endeudarse con la tarjeta de crédito, pues, siempre dejen su, cada mes sus tarjetas en ceros. Pero, háganlo, o sea, no lo procuren, háganlo, para que después no estén pagando intereses de los intereses. Ajá, sí, para los intereses. Y, este, y eso, no tenga hijos. Esa es la más importante, ¿no? Háganse la vasectomía, señor. Háganse la vasectomía. Y, este, y pues eso, ¿no? O sea, organización para los gastos. Organización para los gastos. También. Y, lo que viene en el futuro es más sombrío, porque ya nos dijiste que el pico de inflación seguramente será en septiembre. Septiembre, septiembre es para cuando se espera el pico de inflación más alto del año, entonces, seguramente, más adelante vamos a estar hablando de esto y vamos a ver cómo nos va viajando al futuro. Bueno, pues nos va a ir bien, ¿no? Es lo que estamos recomendando. Este. Sí, ya, pues sí, no se endeude, haga todo lo posible por no endeudar. En el, sí. Ajá. Sí, sí, sí. O que le entren ahí a una vaquita, sí, que se busque padrinos para, hoy quiere patrocinar la colegiatura de este. Ajá, ajá, ajá. De su hijito. Bueno, padrino de cuadernos. De su hija. Padrino de colores. Padrino de goma de migajón. Ya, creo que no es una mala idea. O en el próximo baby shower al que lo inviten, ¿sabe qué? Llévele a usted un paquete de cuadernos tamaño francés. Ándale. A la, a la, a la futura madre. Pensando, pensando en su futuro. Ajá, ajá, ajá. Ay, adiós. Esa es una gran idea, ¿eh? Esa es una padre. Esa es una, el baby shower, ¿qué quieres? Útiles escolares. Útiles escolares. Sí, lo voy a guardar ahí seis años, pero pues no pasa nada. Pero, pero ya lo tengo. Pero va a ser muy bueno cuando llegue el momento de que yo sea, de que mi hijo entre a la escuela, ¿no? Compre a Granel, la verdad, también, ¿no? También, sí. Muchos hijos no le queda de otra, más que ir a mesones a comprar. Compré, ajá, pues, paquetes. De pronto yo me acuerdo que mis papás, a nosotros nos los, nos compraban los cuadernos en el Sam's. Porque éramos tres, bueno, somos tres hermanos. Entonces, íbamos a comprar los paquetes de cuadernos al Sam's Club. Ándale. Ajá, y entonces ahí, pues sí, sí, ya salías, sacabas el precio unitariamente. Pues sí, te salía más barato comprarlo en paquete. O hágase un, con la vecina, con el vecino, también así. Para comprar con mayoreo. Para poder comprar con mayoreo puede también ser una muy buena práctica. Esa es una muy buena práctica. Y incluso hay escuelas que organizan ese tipo de, ese tipo de actividades. Ajá, pues sí, con los amiguitos de sus hijos. Así de, oye, vamos a ir a comprar. Incluso directo con las papelerías, o sea, hay, hay, hay lugares, hay papelerías a las que vas y les dices, vengo por la lista de tal escuela. Ajá. Y ya la tienen claro, y ya te dan el paquete hecho. Y te dan un precio preferencial porque se, porque se hace el volumen de toda la escuela, ¿no? Ajá. O sea, sí, búsqueles, o sea, la lena es que le busque. Ajá. Porque de qué va a salir caro, va a salir caro. Sí, 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 ya no va a salir otra. Entonces hay que ver cómo le, de dónde se le pueden recortar las esquinas. Sí, justamente ahorita, pues ahorita nos pusimos creativos y sí salieron dos, tres par de. Tres ideas. De prácticas que pueden hacer y que les pueden salir muy bien. Pero la idea principal es que vaya usted a esterilizarse. Sí, ahora hace poco vi uno que decía, el meme que está Bart y Homero Simpson en el río, en el río este todo feo cuando este Ned Flanders los quiere bautizar. Pero es que antes era así de con hijos, sin hijos, y ahora es así de con hijos y con deudas, sin hijos y con deudas. Y con deudas. Y es así de como, para dónde le des, va a haber deudas, ¿no? ¿Para dónde le va? Sí. Mira, lo bueno es que aquí en este país tú le puedes decir a la tarjeta de crédito, señora tarjeta, ya no le voy a pagar y no pasa nada. Más que te llaman por teléfono ya. Es la única consecuencia que se paga. Y el buro. Pues sí, yo estaré en buro. Pero el buro de crédito es una medida preventiva para las personas que como yo tenemos una adicción al crédito. Cuando me dicen, te vamos a meter al buro, yo digo, qué tranquilidad, seis años de paz en mi corazón. Porque no me voy a poder endeudar. Exacto. Es una buena práctica. Bueno, pues eso es todo. Daís, muchísimas gracias por venir a explicarnos. Bien contenta yo. Este, nos vemos como siempre cada mes. Claro. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos leer, ver, escuchar más de ti? Todavía es agosto y todavía es buen momento para promocionar la revista impresa de expansión, que hicimos un reportaje acerca de justamente cómo los mexicanos se la están enfrentando, el tema de la inflación más alta de las últimas dos décadas. Este, es el reportaje de portada. Y claro, también este, cuéntame de economía. Así nada más busquen el podcast cuéntame de economía. Y ahí junto con mis compañeros, pues les van a aparecer toda una serie de temas económicos muy interesantes y de coyuntura. Y bueno, ya para terminar, este, pues en el sitio de expansión.mx, ahí puede encontrar todas las noticias y de noticiosas y de consejos y de prácticas. Sí. En materia de economía. Y a mí me pueden seguir en arroba Dinesup, con Z y con P al final. Dinesup. En Twitter. Como si en alemán, como si estuvieras diciendo mi sopa en alemán. Ajá, exacto. No, tu sopa, Dinesup. ¿Ah, sí? Ajá. Ajá, mira, entonces, así mero. Mis papás pagaron dinero para que yo estudiara alemán. En los mejores colegios. Tenía sus clases de alemán, el EMI. Me fui a Alemania a aprender alemán y lo único que hice fue chupar pitos. Esto es Seriamente Promiscuo, una producción de Chávez Banda. No, una producción de Casero Podcast para Chávez Banda con la producción en línea del chino. Y la producción ejecutiva de Carlos Vallarta, la presencia inigualable de Dinesup y la conducción de un servidor. Nos vemos la próxima semana. No es cierto, no es un marco. Casero Podcast, se hace audio. Chávez Banda.